Música Bueno, buenas noches, bienvenidos todos, gracias por la presencia. En primer lugar, como siempre, queremos agradecer al Teatro Solís por generar este espacio de reflexión y de debate. Agradecer a las empresas que patrocinan, Mare Limitada, la representante de la División Médica de General Electric, Campo Claro, Feral para sus productos Campo Claro, la cooperativa La Previsión Social y la distribuidora de libros GUSI. También agradecemos a la Onda Digital que auspicia este ciclo y que posteriormente lo pasa a TCC y Asuntos Públicos y a Radio Uruguay. Hoy convocamos con el título Moviéndonos en un mundo enredado. Vivimos en un mundo enredado, nos movemos en un mundo enredado. Dicha así esta frase podemos tener la sensación de estar atrapados en una maraña de complicaciones de la cual se hace difícil salir. Cuando hablamos de redes, a veces automáticamente pensamos en las redes sociales, que hoy parecen dominarlo todo, pero el concepto de red y de enredamiento va más allá de eso. Por lo menos de eso queremos hablar hoy con Dayna y con Eduardo, de cómo nos movemos en este mundo enredado. Yo recuerdo que allá por mediados de la década de 1980, ya hace bastante, cuando trabajaba en el Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina, un incipiente grupo ya estaba trabajando en temas de redes neuronales, algo que a nosotros nos sonaba raro, muy novedoso. Gente básicamente venida del exterior. Era básicamente, había mucho de modelaje matemático en esos trabajos, pero siempre a mí me quedó la sensación de que en eso subyacía mucho de filosofía, de ver de cómo veíamos el mundo, cómo veíamos el presente y cómo proyectábamos hacia el futuro. Entonces, tomando eso como ejemplo, me pareció ideal para lo que hoy queremos conversar. Redes, entrecruzamientos, caminos entrelazados, caos, existencia de un plan o no. Por eso, siendo redundante con el qué mejor, qué mejor que hacerlo con una periodista y comunicadora y con un analista en computación y docente de matemática. Vamos a pasar a presentarlos. Eduardo Vaz tiene 60 años. Por suerte. Casado, con tres hijos. La edad la dije porque él me autorizó a decirla. La autoriza también. Es analista en computación por la Facultad de Ingeniería en la Universidad de la República. Tiene un diploma en Educación y Nuevas Tecnologías en Flaxo de Argentina. Y está culminando un magíster en Política Mediática en la Universidad Complutense de Madrid. Pasó un año y medio preso por pertenecer a la Asociación de Estudiantes del Liceo Sorrilla. Fue militante de la Juventud Comunista de 1974 a 1990. Y se declara como un Frente Amplista Independiente desde entonces. Es cofundador de varias redes. De la red Sociedad y Política, de la red Proyecto Miramar y de las redes Frente Amplistas. Daina Rodríguez Reyes también autorizó a decir su edad. 57, porque ahí no la tiene. Pero dice que nació en noviembre del 59. Exactamente. Noviembre del 59. Es periodista y conductora y trabaja en radio desde 1980. Después de 10 años como coordinadora de programación en CX30 a la radio, condujo programas en Radio Sarandí, Nuevo Tiempo, El Espectador y Radio Cero, entre otras. Fue coordinadora y conductora del noticiero central de TV Libre. En 2009 ganó el premio Iris a la conducción en radio. Desde 2006 dirige y conduce el programa Efecto Mariposa en Radio Uruguay. Hechas las presentaciones, vamos a empezar. Y yo quiero arrancar con Daina y con el nombre de su programa, Efecto Mariposa, que también fue algo que me hizo pensar en todo este tema de las redes, en el concepto del caos. El Efecto Mariposa es un concepto que fue propuesto por Edward Norton Lorenz hace un tiempo. En lo meteorológico. Claro, que él decía que en determinadas situaciones, él planteaba una pregunta, él no hacía una afirmación, preguntaba si el aleteo de una mariposa en un lado podía producir, el aleteo de una mariposa en Brasil podía producir un tornado en Texas. Exactamente. Él dejaba planteado esa pregunta. ¿Y por qué Daina, Efecto Mariposa, es el nombre del programa? Bueno, porque nosotros queríamos hacer un programa como el que estamos haciendo. Es decir, que un título nos sugiriera una asociación de ideas, cualquiera. Pensamos, hacemos el ejercicio todos los días de pensar libremente en contenidos. Y es como, como yo te decía hace un rato, justamente el concepto de internet es el que nos apoya. Yo estoy leyendo un texto en internet sobre un tema, es una novela pongamos. Estoy leyendo una reseña de una novela y en un momento aparece una frase que está en azul y subrayada. Es un hipervínculo, un enlace. Y yo hago clic ahí y me voy para otro lado, porque justamente está hablando de, no sé, una receta de cocina de esa novela. Y me linkeó a ese lugar. Y de allí voy a otro, y de allí puedo ir a otro. Y entonces, en general, cuando uno empieza, se zambulle en un texto, y si va a seguir los hipervínculos, nunca sabe muy bien dónde puede terminar. Y entonces, como es lo que nosotros queríamos hacer con el programa, es decir, sabíamos que íbamos a hacer un programa que todos los días partiera de un título, que puede ser un libro, una canción, una película, una serie, un cuadro, no sé, este... Y que íbamos a asociar ideas. Entonces, sabíamos que íbamos a hablar de Blancanieves, y que podíamos terminar hablando, como lo hicimos, con una señora que fabrica enanos de jardín, en Montevideo, digamos. Para saber quién le compra, cómo los hace, si los sigue vendiendo todavía, si quedan en algún lugar. Entonces, digamos que un poco por eso, y nos gustó, en realidad el programa empezó sin título, empezó sin título no, empezamos a pensarlo sin título, y en un momento alguien propuso Efecto Mariposa como título para uno de los programas, por la película, como se refiere al tema, y nos gustó para que quedara para el programa. Es por eso, es justamente esa cuestión red, pero absolutamente múltiple y variada. Es eso. Y Ewe, le decimos lo que lo conocemos a Eduardo Vaz, esa asociación de ideas que hace referencia a Daina, ¿cómo lleva, por lo menos desde tu punto de vista, el tema de las redes? En realidad, las redes existen en la sociedad humana desde que existe la humanidad. O sea, no es el advenimiento de esta nueva época que trae las redes como forma de relacionamiento humano. Desde la comunidad primitiva en adelante siempre han existido las redes sociales. Lo que ha pasado en la actualidad es que con la tecnología digital y la informática, las redes se han transformado en la forma más natural, más rápida, más flexible, de organización del conjunto de toda la sociedad. Si uno mira lo que pasaba con la sociedad industrial, el público que tenemos y los protagonistas, nacimos en ella básicamente, la estructura vertical de la sociedad era la forma natural. Tanto en el plano económico, a través de las empresas y su estructura vertical, a través del Estado, las organizaciones políticas, sociales, etc. Las jerarquías y el verticalismo de las organizaciones hacían que la sociedad funcionara naturalmente y que avanzara. ¿Por qué? Porque el paradigma desde el punto de vista tecnológico y económico se apoyaba en esa forma, en ese modo de producción que estaba organizado y producía, elevaba su productividad en función de esa estructura vertical. Hoy en día las redes han permitido ese contacto que dice Daina que uno puede irse metiendo en ese mundo del hipertexto de que va abriendo una ventana y se comunica con otra forma, con otro pensamiento. Y eso solo es posible por la tecnología digital. Entonces, hay común volver a una forma de organización social que es la más espontánea, la organización en red, que no precisa otro relacionamiento que el conocimiento personal porque son las redes barriales, las redes familiares, que es quizá la forma más primaria de estructura que existió. Hoy, en una vuelta de la historia, en una etapa superior, con esta tecnología digital que ha habilitado la conexión del mundo entero, hace que eso sea mucho más rico y permita naturalmente conectar lo que es el ser humano, vos hablabas de las redes neuronales, y cada día más eso está vinculado a la tecnología. Si hay una confluencia... Está en el lenguaje, está en el lenguaje, está en el glosario. Entonces, creo que estamos en una etapa donde la forma de la red, como algunos sociólogos dicen, vivimos en una sociedad red, es prácticamente el paradigma del desarrollo del mundo. No quise que sea para mejor o para peor. Esas son otras consideraciones, pero todo indica que el paradigma tecnológico hace que el funcionamiento en red sea la forma natural y espontánea del desarrollo de la sociedad en esta etapa. Tomando lo que él dice, da la sensación, y lo que vos planteabas, del trabajo con los hipervínculos, como que hay un replanteo o una apuesta en valor de la potencia deliberativa. Y sí, sí, yo creo que sí. Estaba pensando mientras hablaba, Eduardo, que esa característica de las redes básicas, las originales, que la sociedad se da y que se replican ahora en estas tecnológicas, es la horizontalidad, en principio. Pues es complejiza, y la producción tiene otros requerimientos, pero básicamente estamos hablando de horizontalidad. Hoy por hoy, un ciudadano tiene un contacto directo con el líder político. El que votó o no lo votó en Twitter se comunica directamente con él, sin nada que intermedie. Y esto interpela a la profesión que desarrollo. Pero con respecto a lo que tú decías, es cierto. Es decir, el intercambio, la posibilidad de deliberar, de contrastar opiniones diferentes desde distintos estamentos de la sociedad que normalmente no tendrían por qué cruzarse, hoy pueden establecer debate. Estamos hablando de las partes buenas, digamos, de las partes saludables que tiene esto, que son yo creo que muchas. Y me parece que sí, que hay una posible puesta en valor de eso. Como todo, es una herramienta que depende, pero esto no lo vamos a descubrir con Internet ni con Facebook, ¿no? Lo debatimos con el televisor, lo debatimos con el cine en su momento, ¿no? Todo depende de cómo se usan las cosas. Básicamente, la herramienta posibilita eso. Me parece que eso es lo que nos interpela a todos, a los periodistas en nuestra área y a toda la sociedad, en cómo nos preparamos para este desafío, ¿no? Yo no creo que haya respuestas todavía claras. Para eso, recién estamos asomando. Vos que, como leíamos en tus antecedentes, comenzaste en el periodismo en 1980. ¿Cómo, si proyectás hacia ese 1980 y hoy, 2017, ¿cómo ha variado el ejercicio de la profesión? Muchísimo. Pero muchísimo. Muchísimo. Ahora, ¿ha variado el ejercicio de la profesión? Yo te diría que los problemas de la profesión siguen siendo los mismos. Exactamente los mismos. A mí me interesa plantear el tema del poder. Yo creo que es central en este tema de las redes sociales. Por poner un ejemplo muy gráfico, cuando la humanidad empezó a tener sus primeras enfrentamientos y guerras, se tenían que enfrentar cuerpo a cuerpo. Y tenían un determinado poder que tenía que ser presencial para ser efectivo. Cuando las armas disponibles cambian y se puede teledirigir un misil, cambia la cantidad de poder que uno tiene. Cambia la efectividad de ese poder. Cuando no existía esta producción de información colectiva, hoy todos somos productores y consumidores de información, de noticias, por decirlo de alguna manera. Los periodistas teníamos una especie de poder, el cuarto, por el cual nosotros filtrábamos en las redacciones la información que llegaba y decidíamos cómo llegaba, cuándo llegaba y de qué manera transformábamos la realidad en una noticia para el consumidor. El poder sigue existiendo y está en las mismas manos. El tema es que ahora no existe ese, entre comillas, resguardo del filtro de un profesional dedicado a la información. No existen los hechos. Digamos que sí hay periodistas, muchos periodistas que hacen ese trabajo y que uno puede, si se preocupa y se ocupa, puede seguir y distinguir de otro tipo de información. Pero cada vez es más difícil eso. Cada vez es más difícil distinguir la información legítima, la información fidedigna, la información confiable de la que no lo es. Cada vez es más difícil. Y acá estamos todos interpelados. Yo me incluyo. Me parece que muchas veces nos pasa a nosotros, nos sigue pasando que, por ejemplo, con la mejor buena fe, confiamos en algo que publicó alguien simplemente porque lo conocemos. Porque conocemos a esa persona y sabemos que es una buena persona y que actuó de buena fe. No consideramos la posibilidad de que se haya equivocado esa otra persona y replicamos cosas que finalmente después tenemos que volver para atrás. Me parece que es una cuestión... Tengo una cita breve del maestro que es Javier Darío Restrepo. Para los que no lo conozcan, es maestro de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano que fundó Gabriel García Márquez. Es un referente en ética periodística, experto en ética periodística, es catedrático en la Universidad de los Andes. Y él dice que Internet se convierte en un desafío ético porque es un poder. Y se revelaron como poder la escritura primero, los libros, los periódicos, la radio y la televisión. Pero que Internet los supera como poder. Poder y desafío ético. Dos ingredientes que en realidad no deberían sorprender a cualquier buen periodista. Quiero decir, siempre tuvimos estos dilemas. El dilema ético lo tuvimos siempre. Cuando no existía Internet lo teníamos. Y es una construcción, digamos. El mismo Restrepo dice la verdad y la ética son una utopía. Es decir, sirven para caminar hacia ellas. Y todos los días la construíamos. Nadie tenía, por más códigos que haya y que debemos consultar, una verdad revelada sobre eso. Pero me parece que sí, que lo que cambia es el grado del poder que uno tiene, la forma del poder que uno tiene y con eso crece la responsabilidad para manejarlo. Y desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la militancia política, donde hemos pasado de, bueno, pasamos por una dictadura, pero posterior en la redemocratización, donde las estructuras eran más verticales. Si bien había una mayor militancia presencial, la relación era más vertical entre el líder o entre los dirigentes, los militantes de base y los ciudadanos. al hoy, donde sigue planteado el tema del poder, como dice Daina, y a veces en las mismas manos, pero hay una relación diferente. ¿Cómo ves eso? Mira, yo que leíste ahí en el currículum, vengo de la tradición comunista, que me integré a la política, en la militancia comunista, en un partido marxista-leninista, entonces, donde funcionaba en torno al centralismo democrático, y en particular en la dictadura, en forma totalmente vertical, por razones obvias, justas y necesarias. Cuando ya salimos a la democracia, en el 85, la explosión democrática ya empezó a cuestionar una forma de organización que empezaba a no reflejar las necesidades de los propios militantes, que en última instancia era que no reflejaba ya del todo lo que era la estructura socioeconómica. Porque uno cuando piensa que el partido de Lenin fue el partido nuevo tipo en 1902, entonces, claro, el partido nuevo tipo ya en 1985 ya no era tan nuevo. Y ahora, en 2017, ahí está, ¿no? Eso es de la arqueología, prácticamente. Sin denostar, porque fue un gran avance en la teoría de la política y de los partidos políticos, lo que fue el partido leninista. Y los logros están a la vista, más allá de fracasos posteriores. Pero lo que lograron hacer esos partidos, la historia del siglo XX lo muestra. Pero el cambio sustancial que se da en la sociedad, con la sociedad red, es decir, no puede no reflejarse en la forma de organización. Entonces, hoy, cuando la gente la información la obtiene directamente, la produce, la inventa, existe la posverdad, yo me entero instantáneamente de lo que está pasando en Cataluña. No necesito ir a la reunión del jueves de mi agrupación para que venga alguien un poco más informado o formado que yo y me lo cuente. Porque, además, leo en búsqueda el jueves todo lo que pasó en el gabinete, que fue súper secreto. Sí. Y uno se entera allí lo que pasa. Entonces, una función primordial que tenían aquellas estructuras verticales, que era el manejo de la información, el adoctrinamiento de los militantes, en el buen sentido, lo digo, darle una coherencia política y que necesitaba de tiempos de que la línea bajaba, se decía, porque efectivamente se elaboraba a nivel de la dirección y bajaba el organismo intermedio y así hasta que llegaba abajo. Mientras el dirigente decía A, uno repetía Z, pero bueno, era como el teléfono descompuesto. Todos esos mecanismos que fueron necesarios en su época ya dejaron de ser necesarios. Entonces se transforman en retrógrados. Y eso fue lo que vivimos en la década del 90, especialmente luego de la caída del muro. Que es simbólico, la caída del muro es la caída del siglo XX corto, decía Hohmann, y termina una forma de organizarse, de ser la humanidad. Porque no es que cayó el muro de Berlín y los demás siguieron todos tan campantes. Se reestructuró el mundo entero. Es decir, pasamos de aquel mundo bipolar, marcado por la Guerra Fría, los dos sistemas. Un sistema que en principio parecía unipolar, ahora claramente es multipolar, donde el capitalismo campea en forma rampante. Es mucho más capitalismo que antes, pero es mucho más difuso que antes. porque quizás yo puedo tener un matiz en que son los mismos los del poder. Yo no sé si son cada vez más confusos quién es el dueño del poder hoy en día, ¿no? Sí, no, yo me refería al tema del periodismo y a cómo uno puede ver que se manipula información o se maneja de un lado para otro. Pero me parece que eso viene siendo más o menos parecido. aprovecho para decir algo de la nueva. No, está bien, está bien. En el sentido de que justamente se ha transnacionalizado de una manera, se ha globalizado de una manera que ya nadie sabe quiénes son los dueños de las empresas. Bueno, ni qué hablar, sí, claro. Es decir, oye, me decía el otro día un economista, pero si Uber tiene pérdidas en algún lugar, a nadie le importa ya. Es decir, la empresa sigue funcionando de otra manera y los accionistas se enterarán o no se enterarán. Será capaz que el CEO el que cae si los resultados no dan mucho y la empresa sigue andando. O sea, es muy diferente también el capitalismo que vivimos ahora globalizado que el capitalismo que combatíamos hace 15 o 20 años. Cuando uno mira que las principales empresas del mundo tienen 15 o 20 años. Sí, y son intangibles. Entonces, uno queda asombrado, ¿no? Porque, ¿dónde vamos a pescar a los de Uber para expropiarles la riqueza? ¿Dónde vamos a tomar el poder? Es una cosa que cada vez es más inmaterial. Pero, fíjate una cosita, tengo un paréntesis nada más. Facebook, que es la red que tiene, la red social que tiene más seguidores, más inscriptos, tiene en el mundo, según cifras del año pasado, mil novecientos y algo de millones de usuarios. Y yo pensaba hoy, somos seis mil millones y pico en el planeta, ¿no? O sea, hay una cantidad importante, hay millones de personas que están, no por fuera de Facebook, fuera del teléfono, ¿no? Eso también es, nosotros estamos hablando desde el mundo occidental del sur, y cuando hablamos de esto, muchas veces tendemos a creer que la aldea global es abarcativa de todo el planeta, pero tenemos una cantidad de gente que ni siquiera tiene idea de por qué nos preocupan las cosas que nos preocupan y le preocupan cosas que nosotros no vamos jamás a soñar si no nos ponemos a pensar en eso. Es cierto, pero me parece que pasa un fenómeno que es justamente de qué es lo que predomina y cuál es la tendencia, ¿no? Porque yo justo tengo unas cifras acá, ¿no? De que efectivamente la mitad, hoy en día, la mitad de la humanidad está conectada a Internet. El problema es la velocidad con que crece eso, porque tengo los porcentajes de esto, me hizo estudiar Feldman para hoy. En el último año... Los dos hicieron deberes. Hicimos deberes. Subió el 8% la conexión y las cifras son imparables. Si uno mira la telefonía celular, las cifras son imparables. Hay mucho más millones y millones, todo se calcula en miles de millones de personas que están conectadas. Pero acá traje el mapita porque es una de las cosas que pasan. De allá no sé si lo pueden ver, pero por lo menos yo se los comento. El mapamundi con los circulitos de la penetración de Internet en el mundo entero. Obviamente, en África es donde el porcentaje es menor, que es el 29%. Pero ya es el 29% con zonas de África que están a primer nivel del mundo. Yo tuve la suerte de estar en Cusco hace 15 días. En las islas de los Uros, en el Titicaca, que por más que igual hay una cierta puesta turística, los Uros viven ahí en medio del Titicaca. Todas las cholas están con el último smartphone, ¿no? Vestida de chola y te venden las artesanías que hacen hace 2.500 años, pero con smartphone, ¿no? No queda helado cuando está a 4.000 metros de altura con la población indígena que reivindica sus tradiciones, que vive a su manera, pero está conectada con internet. Ahora, eso que vos planteás, ¿no? Esa, vamos a llamarlo democratización, entre comillas, ¿no? En la expansión de las nuevas tecnologías y ese cambio que vos hacías referencia a, bueno, a ese mundo de cuando vos empezaste a militar en política y cuando volvió la democracia y hoy. Hoy es posible que, por ejemplo, que cada uno haga el sueño de su agrupación propia, ¿no? Se terminó eso de los grandes partidos, de que si no, no existías. Además, no existías esto, aquello, lo otro y si no pertenecías a tal gremio central, no existías. Hoy vos podés hacer... De hecho, vos integrás varias redes, ¿no? Que se superponen, se complementan. Hay algo que, fíjate, pasa también si lo mirás, por ejemplo, en el estudio. Cuando nosotros éramos jóvenes y teníamos la suerte de hacer bachillerato, elegías entre 6 o 7 carreras y había 6 o 7 facultades. Hoy la universidad entrega ya cerca de 300 títulos diferentes, que uno no sabe en el cual es yo, porque uno sabía que había tantos y cada vez hay más. Bueno, lo mismo pasa en la política, lo mismo pasa en el periodismo. Es decir, está la explosión informativa, la capacidad de recibir, de intercambiar, de recombinar la información y, por lo tanto, informando nuevos puntos de vista, que ha explotado eso. O sea, se ha democratizado de verdad. No quiere decir que todo sea para bien, ¿no? Hay gente... Humberto Eco, que era bastante ácido, decía, bueno, vale lo mismo en Internet la opinión de un sabio que de un idiota. Y es cierto. El tema, si eso está bien o está mal. también se decía que valía lo mismo el voto de la persona culta, letrada y conviene que el del paisano, que solo había que darle revencaso para estar en la época. Y, bueno, la experiencia mostró que fue positivo, que también el voto fuera universal. Entonces, esto de la información democratizada genera condiciones para algo positivo. no las determina porque después es la sociedad, es la política, son las culturas, justamente, las luchas por el poder que hoy se centran principalmente en el manejo de la información y el conocimiento. Ese es uno de los grandes cambios del capitalismo actual. Ya no importa si tú tenés la gran fábrica y los grandes medios de producción. Lo que tú tenés que tener es el control y el manejo de la información y el conocimiento. Ese es un cambio revolucionario entre el capitalismo que no nos debería sorprender porque Marx explicó que si algo tenía de característico el capitalismo era que era un modo de producción permanentemente revolucionario que se revolucionaba a sí mismo. Y hoy lo descubrimos como una novedad sorprendente. Porque lo que pasa es que se ha agudizado eso. Pero nos arrastra. Es decir, nosotros podemos, negamos, podemos querer que los partidos sigan siendo como fueron toda la vida y yo nací vallista, yo nací cosmista, yo nací y nos esté y morir así. Puede serlo, pero la realidad nos pasa por arriba y las nuevas generaciones no se organizan de esa manera. ¿Por qué a nosotros, a mí me interesa el frenteamplismo y peleo por el frenteamplismo? ¿Por qué no van a los comités de base? ¿Por qué el promedio de estar en un comité de base es 65, 70 años? ¿Por qué son malos los jóvenes? ¿Son reaccionarios ahora? Siempre, yo me acuerdo cuando leía Lenin, los jóvenes, los estudiantes eran la antena sensible de la sociedad, no son más la antena sensible, es un turno reaccionario, no es verdad, van a la marcha de la diversidad, van al 20 de mayo, hicieron el no a la baja contra todo lo que pensaban los dirigentes del frenteamplio en un primer momento que era indefendible esa posición, no es verdad, los jóvenes, pero son jóvenes de la sociedad digital, son lo que se llama los famosos nativos digitales, a nosotros nos cuesta un triunfo, como mi papá, recordamos con mi hermana, no podía manejar muy bien el grabador, la cinta, el grunde, que era así, pesaba 3 toneladas, nosotros nos capo con 10 años, pa, 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 y yo ahora soy una bestia peluda que no puedo manejar el celular, mis hijos se burlan de mí, y eso es inevitable, entonces, el tema de que los partidos se fragmenten, que los partidos pierdan su cohesión, es inevitable, el arte de la política es como hay valores que trascienden y somos capaces de promoverlos, defendernos, de acuerdo a la realidad actual, o sea, qué importa si yo tengo que ir al comité, o tengo una estructura vertical, o tengo una red donde participamos originalmente y participo en 10 redes distintas, eso es parte de las identidades múltiples que uno tiene, aquello que uno era comunista para todo, lo que pasa es que antes una identidad te definía todo, todo, que es lo que pasa con el fundamentalismo, ahora uno lo ve al fundamentalismo islámico y le parece cabroso, yo no digo que fuera un fundamentalismo islámico los comunistas, pero hay algo que sí era así, en eso de la totalidad, entonces vos no podías permitirte otras cosas, fue una época perfecta, yo creo que es horrible juzgar con los valores, con las realidades actuales, lo que se pensaba y lo que se hacía y se creía en otra época, cada uno es hijo de su época, lo que no me parece es querer trasladar la época pretérita e imponerle a las nuevas generaciones y acusarlas de ignorancia, de reaccionarías, cualquier bobería, que todas las veces las generaciones mayores le dijeron a los jóvenes, en nuestra época porque éramos peludos, porque no usábamos los pantalones acampanados o usaban barba y ahora es porque se tatúan y se ponen pines y... Sí, porque usan el celular todo el día. Exacto, y eso es un cambio mayúsculo en la conexión de la gente con la humanidad y es más viva la gente ahora, es más culta, ¿qué datos nos dice que no? Al contrario, todos los datos dicen que sí, que hay más gente instruida, hay más profesionales en el mundo entero, hay más científicos en el mundo entero, ¿de dónde sale que esto ha sido contraproducente? Porque ahora no saben, no saben las tablas, yo que soy docente de matemática, sin título, claro, si no, soy idóneo por las dudas, no está el cartoncito, pero hace 40 años que me dedico al tema, yo pienso qué suerte que los chines de ahora no tienen que aprender las tablas de memoria, porque les quema el cerebro, yo les digo, ustedes lo que tienen es que aprender cómo van a resolver el problema de la biosfera, no las tablas, que las aprendí yo, si serán tontas las tablas, pero no sé resolver esos problemas, que son los problemas de la humanidad actual, termino con esto, buscando para esta charla, porque siempre he leído que los grandes filósofos griegos, empezando por Sócrates, estaban contra la escritura, que eso en realidad lo dice Platón, lo escribe, no sabemos si Sócrates si lo dijo o no, pero él lo acusa, pero haciéndose eco, que la escritura iba a ser perjudicial para la humanidad porque iba a disminuir la capacidad de la memoria que era una de las funciones principales del intelecto humano, y porque la persona iba a repetir las cosas leyéndolas y por lo tanto no iba a nunca saber otra cosa que la letra muerta que estaba ahí, pasó lo que pasó con la escritura y todos vemos, y Rousseau decía que era horrible que los jóvenes leyeran porque vivían atrapados en los libros y nada más y se perdían en el mundo real, entonces es sorprendente esos pronósticos que se hacen de grandes figuras que no le quitan nada de lo que fueron, entonces que ahora van a ser bobos porque están con el celular por favor siempre pasó lo mismo con la televisión pasó lo mismo digamos que hay idiotas mirando digamos que hay idiotas algunos quedamos otros no fue por otros motivos pero por otra razón la televisión está ahí tanto para los brillantes como para los tontos hablando de eso escuchaba a Ewey y me acordaba lamentablemente no me acuerdo del nombre de la una docente que publicó hace poco en facebook porque yo me entero de las cosas por facebook cada vez veo menos informativos de televisión cada vez leo menos diarios y eso que mi trabajo pero me informo tengo mi menú de lo que me interesa informarme y tomo lo que me interesa y una docente que decía que se había dado cuenta que los gurises creo que en etapa liceal estaban abusando un poco del recorto y pego de wikipedia sobre todo entonces decía bueno yo que puedo hacer decirles que wikipedia no es confiable que no es que no siempre tiene la verdad que es una construcción y que colectiva y que como todo uno no sabe si el que está escribiendo eso es un sabio o un norate que se le ocurrió escribir a pesar de que para entrar a escribir algo en wikipedia hay que tener muchas ganas porque no es fácil completar esa información y entonces prefirió trabajar colectivamente con sus alumnos para explicar para entender lo que era wikipedia y sugerirles que ellos fueran colaboradores y que trabajaran con los temas que estaban trabajando en clase generando contenido de wikipedia aportando a esa red y yo creo que esa cosa va a torno con lo que tú decís a mí me parece que hay muchísimas cosas fantásticas y que se pueden aprovechar que nadie se va a morir tampoco creo que este como cree mucha gente este momento de la información y de la informática sea el sumo ni que estamos en el momento más alto nunca más va a pasar nada más revolucionario que esto yo creo van a venir por otras cosas y creo que estamos recién empezando a entenderlo hace un tiempo contaba Mario Pergolini periodista de radio argentino y especialista en música en rock y qué sé yo hablaba sobre sobre la nueva manera de consumir contenidos de radio para los jóvenes y que está pasando también con el cine y con la televisión que esa demanda él decía si yo hoy hacía pocos días que había muerto Gustavo Cerati y decía si yo hoy digo en Twitter pongo tengo una entrevista lo último que hablamos con Cerati dos minutos antes que se muriera en el lecho de muerte y lo primero que recibo como pregunta es cuándo la subís o sea ¿cuándo la subís? yo la escucho cuando quiero después que vos la subas en el momento que vos la subas yo la voy a escuchar cuando quiero la radio mi abuelo mi abuelo de rocha sentado con el puchito apagado entre los dientes como decía Don Verídico con la radio arriba de la mantita de crochet y escuchando así eso hace años que murió y para nosotros que hacemos radio es un desafío es un desafío yo hago un programa todos los días a las dos de la tarde y de verdad no sé si vale la pena digo ¿vale la pena hacer el programa que hago? claro ¿vale la pena todos los días a las dos de la tarde tener una si hay mucha gente que todavía escucha radio y que no la sé salir de ahí de la radio que prende ¿no? pero en general me parece que el streaming es lo que va a dominar la gente va a ir a buscar yo tengo ebooks acá escucho cualquier radio del mundo ¿no? programas que están puestos ahí para que yo los escuche cuando quiera y me parece que eso nos desafía a los que creamos contenidos y a los que analizan esto ¿no? toda otra historia es el tema de la posverdad y el mundo líquido y los fakes las noticias falsas yo les voy a decir solo el título porque no lo voy a comentar todo porque no da el tiempo para que lo busquen en internet se llama el ilustrador peruano que nunca publicó no quiero equivocarme el medio que nunca publicó creo que es en el New York Times bueno en el New Yorker el ilustrador peruano que nunca publicó en el New Yorker es una nota de un periodista peruano que se encontró un día con una nota en un diario peruano hablando de un ilustrador compatriota los que andan a veces los que andan en facebook y en internet capaz que habrán visto una ilustración que tiene a Darth Vader el personaje de la guerra de las galaxias y dice helado con h helado oscuro y tiene una paleta de helado así es un chiste y con una estética muy particular es un ilustrador peruano muy famoso que hace muchas ilustraciones y en una nota en el comercio de Perú decía que ese ilustrador había publicado una ilustración para la etapa de New Yorker este periodista escribe esta larga reseña esta larga crónica cuenta que él como lector fanático él y su mujer del New Yorker le llamó la atención que hubiera un dibujador un dibujante peruano que hubiera publicado en New Yorker y ellos no supieran y el tipo se manda una investigación que a mí me dio mucho placer leerla porque ojalá todos los que trabajamos en esto hiciéramos eso ojalá toda la gente lo hiciera pero los que trabajamos en esto sobre todo ese trabajo que el tipo se tomó para descubrir una cosa falsa es imperdible yo lo recomiendo y quiero decir una cosa cuando la leí yo le vi el enlace en Twitter me llamó la atención el título lo abrí lo leí lo terminé de leer y lo publicé en Facebook en mi Facebook y después que lo publiqué yo dije y si todo esto es trucho tan trucho como el dibujo o sea todo eso y ahí me puse a fijar quién es este periodista dónde escribe el chequeo lo hice después a mí una vez me pasó que atajás todo el tiempo pelotas por acá y por acá a mí una vez me pasó con una nota falsa que había subido alguien y le dije pero esa nota es falsa la respuesta fue merecería ser verdad bueno sí eso pasa todo el tiempo pero bueno eso pasa todo el tiempo tú hablabas hace un rato de los prosumidores productores y consumidores de información de noticias yo me acuerdo que el término prosumidor lo leí hace años en un libro de Alvin Toffler no me acuerdo si era la tercera ola el shock del futuro o algo así que él se refería a los cambios que iba a experimentar la sociedad o sea un poco lo que Eduardo decía de que ya no iban a ser las fábricas pero más específicamente en el tema informativo y de la comunicación y esto que hablabas ahora ¿no? ¿cómo cómo está afectando esa producción y consumo de noticias de información? tú decís que cada vez ve menos informativos yo no veo informativos ya hace tiempo pero ojo yo lo digo y quiero aclarar que no estoy trabajando hoy con la información política pura y dura si no no tendría más remedio que verlo de hecho los tuve que ver obligados durante mucho tiempo claro pero antes el informativo ya me hace mal verlo antes el informativo era un punto de referencia sin duda sigue siéndolo para mucha gente para mucha gente el rito el rito de la gente sentarse a mirar el informativo sí pero apuntando a lo que a lo que él hablaba de los jóvenes ¿no? ¿cómo vos visualizás ese ese nuevo escenario de producción y consumo de información y de noticias entre los jóvenes ¿no? entre esas nuevas generaciones que son las que van a gobernar el país ¿no? lo que me parece que lo que yo puedo ver como lo que puede ver mucha gente son luces activos algunas cuestiones me parece que esa pregunta todavía no tiene respuesta de verdad hoy creo que están pasando cosas todo el tiempo me parece que los jóvenes sobre todo la información que les interesa la consumen en Twitter porque tienen la consumen se enteran en Twitter porque tienen los seguidores y siguen a la persona que les interesa seguir y este y eso está es un menú cada vez más personalizado me parece a mí no es el diario que uno agarra la tapa del diario y tiene un titular y después tiene otras noticias y otros desarrollos y claro generalmente muchos van a la página de deporte de entrada y no les importa la demás pero pero creo que es cada vez más personalizado y así y claro es la maravilla que te permite como decía Ewe el domingo estar atentos a lo que pasaba en tiempo real en Cataluña ¿no? eso es fantástico que haya que haya gente que pueda producir noticias de donde se están desarrollando las situaciones como esta o como un terremoto o como las manifestaciones de como nace Podemos en España me parece fantástico que uno pueda tener al minuto porque además también es un resguardo es un resguardo para la democracia es un resguardo para la seguridad de las personas esa posibilidad de estar en contacto es me parece que redobla la exigencia sobre quienes manejamos la información desde un lugar profesional no se lo puede la gente siempre siguió por los titulares la gente siempre se paró a esperar el ómnibus a mirar el titular del diario y lo repitió como una noticia y no importa lo que dice atrás el problema es que ahora eso se multiplica es como lo que te decía al principio de la guerra una cosa es ir con una lanza y matar a uno y otra cosa es tirar un misil y aquello y ahora podés tirar misiles y lo que vos digas tiene un efecto de misil entonces eso me parece que aumenta nuestra responsabilidad sobre qué cuestiones sobre las cuestiones que siempre fueron importantes para el periodismo la ética el apego a la verdad el no vínculo el alejamiento de la clase política todas esas cosas me parece en la fundación del nuevo periodismo dicen que las mayores consultas que hay en época de internet tienen que ver con la ética la mayor cantidad de consultas en su consultorio de ética que es una cosa que yo miro a menudo donde uno puede escribir la duda que tiene la consulta ética que tiene y le contestan nada ningún tema cerrado sin embargo orientan en épocas de internet y de redes la mayor cantidad de consultas son sobre temas éticos y eso me pone bien me parece bien que nos preocupe eso me dejaste un pequeño comentario sobre esto si claro porque sos duro pero no hoy te dejo yo creo que justamente de los desafíos de la época está el tema de los medios y la información lo explica Daina clarísimo lo vive de alguna manera todos lo vivimos también entonces no es uno de los problemas centrales de la educación o sea la educación no tiene hoy que formar en primer lugar para que los niños y los adolescentes sean capaces de manejar esta sociedad y lo cual pasa en primer lugar por el manejo de la información ser capaz de tomar la información críticamente de manejar no solo los medios sino ser capaces de discernir que creo que es uno de los puntos centrales porque no puede ser si la materia prima principal del mundo es la información como nosotros no formamos a los niños y a los adolescentes en el manejo de la información que no es solo el manejo de los medios que los niños lo hacen espontáneamente el ser capaces de analizar críticamente de recombinar de reformular de cuestionarse de buscar las fuentes pero hay que formar al público en eso y eso en primer lugar debería ser la escuela y el liceo entonces ahí es uno de los puntos centrales que uno entiende me parece por qué la educación por más que sigamos invirtiendo más que siempre hay que invertir más y ojalá pudiéramos invertir el 10 o el 12% del PBI en la educación pero mientras se siga enseñando lo mismo que enseñábamos en el siglo pasado el desfasaje va a ser mayor el desinterés de los estudiantes es creciente es cierto que el buen profesor acá tenemos algunas buenas profesoras también logra cautivar al público eso pasó siempre en las peores condiciones en las peores condiciones materiales el buen docente cautiva a sus estudiantes en una choza el buen docente enseña pero el sistema como tal tiene que ser un sistema que esté acorde a esa realidad con la que convive y hay que procesar a diario y el estudiante hoy en primaria y en secundaria no ve básicamente que es lo que le estamos dando le resuelva este manejo de la información y de los medios que es el mundo real en que vive no el virtual el virtual es el otro eso es lo increíble aprovechando eso antes de empezar conversábamos y los tres recibimos en esta semana de un amigo en común un artículo a raíz del tema enredado que se llama internet contra la democracia es un artículo que salió en letras libres de México de Manuel Arias Maldonado y yo estanté una frase ahí que decía pasamos del diálogo al poliágolo donde las conversaciones se entrecruzan y solapan y a veces discurren por caminos paralelos sin converger jamás un poco me da la sensación que es esto ¿no? pasa eso permanentemente nosotros como experiencia el personal en el trabajo en las redes nuestras que son redes políticas no son redes sociales que fíjense nosotros decimos son redes frenteamplistas o sea que ya es un corte gigantesco que hacemos ¿no? por lo menos la mitad de la población sac ¿no? y aún así uno ve que es difícil muy difícil dialogar y esa fragmentación que se vive en la sociedad se ve en esas redes y se van creando los pequeños mundos donde muchas veces tampoco se logra dialogar sino cada uno tiene su posición y expresa su posición y no le interesa dialogar con el otro sino en todo caso derribar o ironizar o arruinar lo que el otro dice entonces ese es un problema que yo no sé si lo generan las redes me parece que las redes lo que hacen es potenciarlo es mostrar más lo que pasa en la sociedad visibiliza claro a veces uno cuando salía a hacer barriadas hablaba con los vecinos y había cosas que quedaba helado ¿no? bueno ahora no hace falta que salga a hacer la barriada porque lee la red y oye las mismas barbaridades ¿no? este entonces creo que el cuestionamiento ese a la democracia tiene que ver con este periodo donde realmente lo que viene del mundo anterior está en plena crisis porque justamente son estructuras verticales formadas en no en dos minutos en un par de siglos por lo menos de cómo se han ido estructurando los estados nación donde básicamente se desarrolló el siglo XX llegamos al XXI y eso se ha desestructurado a una velocidad vertiginosa mucho más rápida que las sociedades y los individuos somos capaces de procesar creo que ahí tenemos un desfasaje muy grande y que le cuesta a estas generaciones que tienen que absorber este cambio gigantesco habiendo crecido y habiéndose formado en el siglo XX por eso le cuesta mucho menos a los nuevos pero creo que el potencial democrático está cuestionado en el sentido de la democracia como la conocíamos las instituciones los partidos los sindicatos está efectivamente cuestionada pero no creo que esté en el mal sentido cuestionada sino está cuestionada porque hay posibilidades materiales de que sea más abierta más transparente más participativa más ubicua pero es una posibilidad porque internet tiene todo este mundo de maravilla de poner la información y el conocimiento al alcance de todos pero también es la internet del control y el espionaje sabemos todas las denuncias o sea no es la teoría conspirativa es de verdad es de verdad es lo que pasa es la utilización de nuestra información para vendernos los productos lo peor es que la información la damos nosotros la privacidad en las nuevas generaciones no existe ya Amazon dicen que tiene a nivel beta que es a nivel de prueba un sistema que te lleva el producto antes que tú lo pidas porque ya sabe lo que le vas a pedir y te lo lleva y si tú no lo aceptás porque no lo pediste te lo dejan de regalo porque se equivocaron ellos es el grado de conocimiento que tienen sobre la gente por eso pues esa información que damos y la utilización comercial es purga porque realmente la gente lo hace sin tener conciencia de los usos que eso tiene pero tampoco creo que lo que está pasando por ejemplo con las victorias de Trump o el Brexit y todas esas cosas estén determinadas por el uso del big data y el manejo nefasto y oscuro de las redes ganan las visiones reaccionarias creo que en última instancia por las mismas consideraciones políticas de siempre como ganó el fascismo con los votos o el nazismo con los votos y en este país hubo miles y miles de compatriotas que festejaban la dictadura aunque digamos que no los hubo y cuando el Frente Amplio sacó menos del 20% de los votos en el 71 festejaban los partidos tradicionales que eran el 80% con la caravana de la democracia o sea porque hay una base social reaccionaria que se expresa y las fuerzas progresistas no encuentran la forma de canalizar las inquietudes sociales resolver las crisis o sea creo que no es por los medios que eso pasa o por la nueva tecnología pasa por las causas sociales profundas de toda la vida y por las respuestas políticas ideológicas a ver uno muchas veces cuando lee ve opiniones que justamente demonizan a los medios ¿no? decir esto es como nos manipulan y es así vos que trabajas en los medios yo creo que es muy difícil a ver cómo cómo decirte exactamente lo que pienso yo no creo que haya una voluntad de manipular no creo que haya una conspiración para manipular hay una de lo que es el mundo que los rodea y a quienes dirigen los medios y hay una forma yo he trabajado en medios de empresarios de todos los sectores políticos del país y ahora trabajo para las radios del estado debo decir que la radio del estado es el único lugar donde hasta ahora nadie me ha dicho de esto no hables el único de todos los demás distinto es que uno haya podido dar alguna pelea en algún lado y ganar y otras perder y a veces uno dice bueno hasta acá llegó mi amor y me voy porque no pero pasa pero quiero decir si uno se fija por ejemplo en el episodio del peón rural este de los últimos días hay un editorial del diario El País de estos últimos días que muestra claramente lo que piensa un sector de la población que el diario El País representa es el que pone en duda yo no sé si le pegó por la razón que le pegó o por cualquier otra razón el asunto es que lo que menos importa para ese editorial es que hay un ser humano que castigó a otro este y si importa el tema de reducir los costos de reducir los salarios y eso inevitablemente por más que sea una página editorial me parece que tiñe la concepción de un medio de comunicación la tiñe y no está mal que lo haga yo que sé no sé si decir no está mal el trabajo periodístico es muy difícil ¿no? en esas situaciones es muy difícil para un periodista trabajar lograr hacer su trabajo y lograr hacer su trabajo digamos con tranquilidad en todos los lugares donde pueda enfrentarse a situaciones de este tipo yo no digo que haya una conspiración hay una manera de ver el mundo que se traduce en la manera de dar las noticias en donde uno se para para dar las noticias en estos días en lo que pasó este fin de semana en Cataluña en la televisión española desde adentro de la televisión española una periodista por Twitter se transformó en viral trending topic y todo lo demás denunciando como la propia televisión española estaba tratando sesgadamente el conflicto el problema les daba vergüenza los medios españoles hablaban de enfrentamiento de altercados ¿no? represión no lo decían entonces yo qué sé me parece que cada uno lleva agua para su molino todos unos y otros todos llevan agua para su molino y vos das un titular de una manera o lo das de otra y estás lleno de ejemplos de eso lo que hoy sí pasa es que en las redes los propios ciudadanos evidencian eso discuten sobre eso intercambian eso lo ponen en evidencia tanto para un lado como para otro yo no creo que nadie sea santo me parece que nadie es santo y me parece que lo bueno que tiene es eso yo no sé si manipulan yo no diría de esa manera a veces me enojo mucho con enfoques con titulares por eso yo lo que peleo es para que la gente vea mucho más que el titular se lo digo a mi familia todo el tiempo llego a mi casa y me dicen ¿viste lo que dijo fulano dijo tal cosa? le digo mirá fulano dijo tal cosa en el marco de todo esto porque le pusieron además un micrófono y le preguntaron no es que llamó por teléfono a decir entonces le preguntaron por esto y contestó esto en el marco de todo esto y no porque yo defienda a fulano ni a mengano es porque quiero entender por qué esa frase está ahí y eso es lo más importante entenderlo después podrás estar de acuerdo o no pero digo eso pasó siempre y ahora lo que tiene es una visibilidad mucho más grande y me parece que tiene eso también la gente intercambia también opiniones sobre cómo trabajamos todo el tiempo ¿entendés que la opinión pública está teniendo más espacio hoy que hace 30 años? yo creo que sí si los políticos no saben leer eso me parece que sí hoy me parece que la opinión pública tiene la opinión pública tiene esa forma ¿no? este y haya este cadenas falsas mentiras repetidas hay opinión ahí que tiene que ser escuchada y tiene que ser analizada así como le pedimos a los gurises que puedan o que queremos que los gurises aprendan a distinguir una información de otra y a valorarla y a poder sopesarla me parece que la opinión pública es un elemento fundamental para el desarrollo de las políticas y los políticos tienen que saber escuchar y no cerrarse como lo hacen muchísimas veces este saber escuchar saber entender saber leer eso porque ahí hay un pensamiento ahí vuelvo a Cataluña escuchaba el análisis de unos periodistas españoles que no son independentistas tres periodistas españoles analizando esto formados en la política y analizando la política yo no soy independentista nos fuimos a Barcelona a Cataluña ayer domingo le fueron hicieron un programa desde allá y pasamos 30 minutos en un taxi de gente caceroleando 30 minutos decían ellos que les parecía espantoso ¿no? nosotros 30 minutos caceroleando si lo habremos hecho pero a ellos el caceroleo era una cosa que era más de unos pocos minutos y bueno Rajoy tiene que escuchar eso y si no lo escucha es porque es tonto o porque tiene otro interés y bueno en fin entonces me parece que esas cosas hoy por hoy no estamos llegando a un extremo a un caceroleo pero hay cosas que hay que leer hay que saber analizarlas pero me parece que hay un grosor de opinión pública más medible o más escuchable que antes antes cuando la escuchaban en las urnas y en alguna cosa más y todo el tiempo la gente hablando ¿y las redes las redes políticas ¿son escuchadas por los dirigentes políticos? mirá son porque puede ser muchas veces a pesar de ellos porque llegar llegan además porque en las redes como participa gente que está en las orgánicas de los partidos y gente que está en los cargos del gobierno y del estado no hay barreras o sea llegan a todos lados hay algunos hechos que muestran la potencia de las redes voy a contar dos o tres que más o menos todos conocemos de acá de Uruguay del mundo hay muchísimos más el primer ramblazo en el 2009 cuando se convocó por Facebook y las redes políticas y el Frente Amplio orgánicamente llamó a no participar porque era una provocación porque no se sabía quién lo hacía porque era un riego cuando se llenó la calle en la rambla de banderas apareció Pepe porque le mandaron Pepe venir que está lleno de gente y se santiguaron las redes pero el comunicado oficial de la organización del Frente Amplio que era una provocación y no había que ir pero Pepe fue entonces es un gesto clarísimo después cuando se hizo aquella campaña donde tú fuiste participante la rendición de las redes cuando la derecha montó la provocación con el arsenal Feldman ¿se acuerdan? no era este Feldman pero nosotros hicimos aquella burla gigante en Plaza Libertad donde entregamos a este Feldman dijimos que teníamos al otro Feldman y lo entregamos hicimos un depósito ahí desde las armas llevamos cañones de dulce leche y bombas y que y bueno fue hasta margenales de peluca amarilla hicimos una cosa de locos donde desmontamos una provocación desde el ridículo la humorada este que no pudo seguir y eso fue respecto a la derecha ahora uno bien cercano un grupo de gente enredada de distintas maneras lanzó la carta en conventuales pidiendo que se hiciera público el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio cuando ya estaba y todos decían que lo sabían y salían los diarios y dirigentes decían conocerlo pero los militantes no sabíamos que estaba en la caja fuerte pedíamos que se hiciera público cuanto antes y que se respetara lo que allí decían porque nosotros si no sabíamos que decían ningún dirigente político nos dijo esto está fantástico yo lo apoyo o lo dejo de apoyar silencio absoluto se lo presentamos al presidente del Frente Amplio que no nos recibió en ese momento simplemente dejamos la carta y juntó en unos pocos días más de dos mil firmas el hecho es que después se sucedieron otras cosas pero eso terminó pasando y eso cambió totalmente la situación en la interna del Frente Amplio donde los propios comités de base y sectores políticos su base empezaron a votar sanciones a Sendik y bueno terminó en lo que terminó entonces escucharon eso bueno en primer momento muchos dijeron esto es una estupidez esto no se tiene que resolver así lo vamos a resolver entre los dirigentes se va a resolver de esta manera y sin embargo eso estaba en la calle y fue la expresión en realidad de miles de uruguayos que estaban en esa sintonía frente a Amplio y fue lo que terminó pasando entonces es una relación confusa de amor y de odio porque cuando vienen las campañas electorales todos los dirigentes están encantados que las redes participen los que no nos pueden ni ver se codean para llevar la bandera y salir en la foto en primera fila eso pasó tenemos miles de fotos con eso pero no hay una actitud proactiva en general no hubo desde la fundación de las redes hasta ahora de entendimiento de acercamiento si bien hay que reconocer que con la presidencia de Mónica y la presidencia de Javier el diálogo es mucho más fluido en lo personal con ellos hemos tenido la mejor receptividad siempre pero la orgánica del Frente Amplio con la cual nosotros no tenemos tampoco especial afinidad porque por algo trabajamos de otra manera pero no son nuestros adversarios pero es algo de pie no hay un cariño hacia las redes y la gente que trabaja en las redes porque se lo ve un poco como los detractores los que quieren otra cosa los que quieren fundir al Frente Amplio o sea que está muy lejos de lo que nosotros queremos hacer y última cosa la elección de la presidencia del Frente Amplio por votación directa fue una propuesta que inicialmente desarrollaron las redes Frente Amplio a partir de 2007 que nos reunimos con los jefes de toda la bancada de Frente Amplio y salvo algunos que digo que les parecía bien a los demás ni siquiera les parecía bien pero todos unánimemente nos dijeron que no era el tiempo de hacerlo y bueno poco tiempo después fue el tiempo de hacerlo y todos fueron y votaron y creo que ha sido un paso significativo de avance entonces esa es la relación no te escucho pero te tuve que escuchar o tuve que participar o lo tuve que hacer ¿no? entonces creo que es algo que sirve que contribuye más allá que a uno le gustaría que fuera otra relación más productiva más proactiva pero bueno es la que hay para ir redondeando porque se nos está acabando el tiempo Daina ¿cuáles son en función de todas estas cosas que estuvimos conversando los desafíos que que te planteás vos hablaste del tema de la ética ¿no? ¿qué otros desafíos te planteás como periodista y comunicadora en esta en esta etapa? yo creo que son los que toda la vida nos hemos planteado el asunto ahora es que estamos en otro como en otro renglón me parece que los desafíos tienen son los mismos desafíos con otra intensidad o con otras características me parece que hoy por hoy me preocupa muchísimo cuando veo que se comparten y se multiplican cosas sin chequear el chequeo me parece importante me parece importante desmantelar una cosa que viene en falso desmantelarla quiero decir denunciarla tratar de ayudar a otros a que no lo hagan a que no se equivoquen a que no cometan errores tratar de yo no cometerlos y te voy a decir que me parece que los desafíos son éticos fundamentalmente y son de formación además formación permanente para un periodista repito no estoy en este momento ejerciendo el periodismo de de la información política noticiosa estoy más en lo cultural aunque nunca dejo estar en lo otro en lo cultural en lo social pero me parece seguir con el compromiso que uno tiene con saber que los destinatarios y dueños de nuestro trabajo son las personas no los dirigentes de turno sino las personas y construir todos los días una estrategia imperfecta porque nunca va a ser perfecta porque estoy de acuerdo que eso de la ética y la verdad son utopías construirla de la manera más honesta posible con uno mismo me parece que es eso se resume a eso es simplemente que ahora hay muchos más productores de noticias que antes y hay que saber distinguir y es más difícil distinguir en esa marea de información y de contenidos yo te voy a decir una cosa hace muchísimos años muchos yo estaba dando un concurso para entrar a Radio Sarandí y había elegido un tema para hablar que tenía que ver con los avances científicos me importa mucho el contenido pero sí este ejemplo que utilicé en aquel momento y que siempre conservé porque me parece muy gráfico un escritor de ciencia ficción que lamento no recordar el nombre nunca más me acordé de cuál de todos los monstruos porque era uno de los monstruos pero no me acuerdo cuál le preguntaban sobre si había que frenar de alguna manera el desarrollo el avance científico en función de consideraciones como el bienestar de la gente y la vida más natural y al fin aquello que nos hizo lo que somos y este señor decía que eso era como pedirle a alguien que dejara de correr para no consumir oxígeno y entonces él decía en algún momento el hombre descubrió el fuego vio que podía generar calor y entonces tenía la fogata afuera de su cueva de su casa y cuando vio que le daba calorcito la metió dentro de la casa esta fogata y se dio cuenta que la casa se le llenaba de humo en ese momento el hombre tenía dos alternativas sacar la fogata para afuera y olvidarse de calentar la casa o inventar la chimenea y entonces y afortunadamente eligió inventar la chimenea que es lo que hacemos permanentemente estamos inventando chimeneas eso es lo que tenemos que hacer no podemos decir vamos a eliminar internet porque los chiquilines miran todo el día el celular vamos a sacar el iphone hay que ver cómo hacemos para aprovechar eso a nuestro favor y hacerlo rendir tanto los dirigentes políticos como los periodistas como los docentes como todos los consumidores hay que ver cómo hacemos para que eso sea a nuestro favor y nos y nos dé mejor calidad de vida y de democracia que me parece que sigue siendo un valor fundamental y creo que es una herramienta para eso para mí ese es el desafío tratar de inventar una chimenea y ver cómo puedo hacerla en mi ámbito y no estigmatizar lo que viene porque eso es la ola que no lo que hay que hacer es ver cómo la manejamos nada más no podemos hacer esa cosa muchas gracias capaz que no inventamos ninguna chimenea hoy pero capaz que algún ladrillito pudimos aportar hemos llegado al final el tiempo es acotado no quiero terminar sin anunciar el próximo encuentro que va a ser el último del año el cierre del año no va a ser el lunes en esta ocasión por unos temas de agenda va a ser el viernes 3 de noviembre vamos a contar con la presencia de la magister Daniela Buret que es la directora del teatro Solís y la doctora Adriana Marrero vamos a estar hablando sobre educación cultura están todos invitados nuevamente gracias a todos por la presencia gracias a Daina gracias a Eduardo y hasta la próxima gracias a ustedes gracias gracias